Y yo que, ahora el locutor, impresionante, muy bien, y yo también bailaba, dice, pero bueno, eso va a ser después. Lo que se viene es el enredo infinito, ahí está, vamos a arrancar la competencia, estamos listos y preparados para iniciar esta competencia. Arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y arranca la primera competencia de la tarde de hoy, Ramiro, el enredo infinito, Melfi, un competidor que ha sorprendido a muchos por parte de la Furia Roja contra un experimentado, el señor Mr. T, que está aquí reemplazando a nuestro campeón, al señor Alejo Castro Verde, la núclea del Agua Dulce, que por motivos ajenos se lesiona, tiene que ser reemplazado por un subcampeón. Por acá ya conocen este circuito, pasan por el salto táctico enganchados del mosquetón, igual que por el tubo, por la piscina, regresan, toman pañuelos y tocan campanada. El equipo que más veces logra hacerlo se llevará los primeros 100 puntos de la tarde. Bueno, y vamos a ver cómo mide el rendimiento del equipo Escarlata, las personas que están en este momento viendo la competencia realmente, y también que tendrán que decir los competidores con respecto a lo que hace Melfi. Y recordemos que hace un rato ha sido señalado por sus compañeros y por la inmunidad que el público le ha otorgado. En esta oportunidad vemos cómo rápidamente Mr. Tye tiene la oportunidad de seguir adelante, de mostrar su buen rendimiento. Un competidor que tiene experiencia ya con este tema en particular y ahora está haciendo provecho de la misma para ir a tocar la campana primero. Mientras tanto Melfi trata de meterle velocidad para poder seguir adelante. Ricardo toca la campana para darle la salida a Lisette Melfi tiene que tratar de cerrar fuerte para no dejar tan alejado al equipo rojo. Vemos entonces que ya lo hace y viene Denise, la bailarina entonces, a meterle velocidad, a tratar de cerrar esa distancia que se encuentra entre ella y la profe Lisette. La profe que tuvo un pequeño traspié, cosa que puede aprovechar ahora Denise para hacer su trabajo en este momento en el cilindro. Una competencia que realmente dicta mucho de las condiciones físicas de cada uno de los competidores porque tienen que dar vueltas sobre el cilindro. Y vemos cómo Lisette hace el enredado al revés y esto podría inclusive enredar su línea de vida y puede estar complicado esto. Parece ser que hay una retención porque Pablo menciona que hay una retención y parece ser que el equipo amarillo entonces será penalizado. Esto lo puede aprovechar el equipo rojo. Vemos entonces a Denise que trata de meterle velocidad. Viene la profe Lisette a meterle con todo en el salto táctico. Vemos que Denise continúa entonces y vamos a ver a continuación una penalización. Y esto me parece que va a quedar muy cerrado. Penalización de 5 segundos entonces para el equipo amarillo, el equipo rojo. Entonces vemos cómo va a tratar de recortar. Igual la ventaja sigue siendo para la fiebre. Mientras tanto la furia va a atacar con Mario, competidor que fue capitán de este equipo. Y un emblemático ya del equipo amarillo. Nada más y nada menos que el señor Andrés Gil que en este momento le está metiendo con mucha velocidad para él. Mientras tanto Mario, aquí lo vemos rápidamente en el cilindro. Entonces Mario quiere recortar, se le ven ímpetu las ganas por seguir adelante. Aquí observamos entonces que sigue la competencia. Mario, bastante rápido. Andrés que trata de hacer su trabajo también. Me parece que prácticamente están igualados en posición. Andrés se enreda. Y esto lo aprovecha Mario que fue un bólido en la competencia para salir adelante. Realmente una máquina. Mientras tanto Andrés mantiene su posición. No es que la vuelta de Andrés haya sido mala, sino que la de Mario fue bastante buena. Vamos a ver entonces qué pasará. Ahí están los dos prácticamente al mismo tiempo. Andrés que suelta primero con problemas Mario. Pero igual logró cerrar la brecha de distancia que existe entre uno y otro equipo. El boquetón puede hacer la diferencia siempre en esta competencia en particular. Y vemos cómo Pels ahora se mide. Annie Cage, una competidora que ha tenido la oportunidad de enfrentar múltiples nominaciones. Y ahora le está metiendo con todo. Me dicen que Niquecha está compitiendo con su amuleto de la suerte. Tienen que averiguar cuál es ese amuleto. Lo vamos a ver en el frenteado, señores y señores. Ahí está entonces rápidamente. Viene por acá Ana Pels. Mientras tanto Niquecha tiene dificultades y problemas. Se le enreda el boquetón. Esto podría darle una ventaja mayor al equipo rojo. Recordemos que en la campanada anterior llegaron prácticamente al mismo tiempo Andrés. Y el señor Mario Andrés tocó la campana primero. Pero ahora Pels parece ser quien saca la ventaja. Entonces aquí la vemos lista para salir y atacar el táctico. Vemos a la subcampeona entonces que le mete con todo. Le está sacando mucha distancia. Y Niquecha que tiene que tratar de imprimir la velocidad para acercarse a la competencia. Rápidamente Pels lista para el desenganche. Ya lo hace. Viene el señor Ricky. Otro competidor señalado por su equipo hace un rato. Continúa la competencia. Alexis. Y vemos en este momento cómo la ventaja es para el equipo Escarlato. Bueno y viene regresando rápidamente Niquecha. Bueno parece que el amuleto de la suerte Ramiro no está funcionando en este momento. Porque Ricky tiene una buena ventaja por acá. Le da paso rápidamente a Patrick. Que estaba aquí al lado mío analizando la competencia. Si hay alguien que tiene una buena característica por parte del equipo rojo es el señor Mario. Cada vez que sale Mario recorta la furia roja. Cuatro campanadas para ambos equipos. Cinco minutos con 14 segundos de esta primera prueba de la tarde de hoy. Mucho frío aquí en los estudios. Imagínate eso Ramiro. Meterte en la piscina. En la piscina con este frío y salir. Pobres competidores. Pero bueno ahí va el señor Patrick. Un veterano de mil batallas en calle 7 de Panamá. Tratando de recortar por parte de la fiebre amarilla en estos cinco minutos de competencia. Cuando ya viene Ricky regresando por la estructura del salto táctico. Sin errores. Lo más importante. Creo que lo más importante en esta competencia. A pesar de lo rápido. Es tratar de no cometer errores. Y eso lo ha hecho Ricky y Patrick. También lastimosamente. Vimos que Melfi sí cometió un error. Y que también Niquecha. Un error importante. Que causó un retraso importante para la fiebre amarilla. En este momento viene regresando Patrick rápidamente. Dándole paso a Jocelyn. Que sale en esta primera competencia. Así es. Continúa la competencia entonces. En este momento realmente Jocelyn tratará de hacer lo posible para recortar. Pero vemos entonces como el equipo rojo continúa con esa ventaja importante. Ahí está Biankers metiéndole con todo. Y bueno, se vuelve habitual ya cuando el equipo amarillo está perdiendo la ventaja. Ahora los problemas que surgen entre ellos mismos comienzan a discutir. Ahí está la teacher hablando con el señor Andrés. Con diferencias dentro de la competencia. Y esto no es algo nuevo. Es algo que ya viene pasando hace rato Alex. Peligro Ramiro. Peligro por parte de la fiebre amarilla. En este momento discusiones por acá. Algo que los ha caracterizado en esta temporada. Siempre están discutiendo. Hemos visto últimamente también a los rojos también. Pero el equipo amarillo es el equipo que se la pasa discutiendo aquí en el campo de batallas de calle 7 Panamá. Cuando Ramiro Hernández vamos entrando en el último minuto de la competencia. Bueno, último minuto de la competencia señores y señores. Vamos a ver qué pasará en la misma. Acá había varios competidores que decían que no hay más nada que hacer en la competencia. En la prueba. Los del equipo amarillo nuevamente en crisis. Mira por allá. El señor Andrés que ahí se mide. Que se observe realmente un equipo que característicamente fue muy unido. Parece ser que sigue requebracando en todo lo que pasa. Hay muchas diferencias, muchas molestias por parte de los competidores. Lo cierto es que estos son los primeros 100 puntos. Todo puede pasar todavía. Vemos a un Patrick realmente desesperado. El equipo rojo lo toma con calma. Saben que tienen una ventaja importantísima. Y que quizás ya la competencia no cambie. Vemos entonces al maquero que sigue adelante. Y Jocelyn trata de seguir adelante. Y parece ser que no va a poder llegar a la campana. Entonces para así poder empatar y seguir adelante. Porque el vaquero está por llegar también. Se acaba en 3, 2, 1, calle 7. 100 puntos para la Furia Roca. Nos vamos al cambio comercial. Al regresar seguramente las repercusiones y las molestias del equipo amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias!